Los residentes en el sector Juana Saltitopa Sur, en el municipio de Los Alcarrizos, se quejan de que las aguas residuales circulan sin control por esta demarcación, generando un poco de enfermedades. Exigen que se pueda construir un drenaje pluvial lo antes posible. Olinda Payano nos cuenta. El sistema de las croacas, el sistema de los sanitarios, no lo tenemos. La materia fecal, caminando por las aceras, así, eso es ya insoportable. La contaminación y el hedor se apoderan del sector Juana Saltitopa, en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, debido a que esta comunidad no cuenta con un sistema de drenaje pluvial. Los céticos de aquí están llenos, todo, porque esto es una tierra mala, y los céticos están llenos, se derrumban por debajo, y cuando se abre la llave a las seis de la tarde, por aquí hay que cerrar las casas, porque cuando se abre, el agua entra a los céticos, y al estar tapado, el agua sigue directo. Aquí ya vemos muchísimas mujeres emprendedoras, que somos negociantes, que tenemos que tener los negocios cerrados, porque no podemos, los clientes se nos van por eso. Los municipios denuncian que las aguas residuales circulan por las aceras y contenes, y que el mal olor es insoportable, por lo que tienen que cerrar las casas. Todos los céticos de aquí están llenos, los que no, ya están en malas condiciones, están en pleno deterioro. Entonces las cañadas aquí también se brotan, porque aquí nunca han venido a sanear una cañada de la que nosotros tenemos aquí, nunca. Entonces se rebosan, se rebosan la cera, lo contienen, y el mal olor es horrible. Todas estas viviendas que están aquí, las que no están conectadas en un pozo cético, están conectadas en una cañada, porque ya sus pozos ya se han derrumbado. Hay que cerrar las casas a las seis de la tarde, porque como se está todo el mundo bañando, a esa hora el agua está entrando a los céticos y saliendo. Lucas Reyes, presidente de la Junta de Vecinos, afirma que hace ocho años se inició el proyecto para solucionar el sistema cloacal. Sin embargo, a la fecha las autoridades no han vuelto por la zona. Cuando tenían tres calles hechas, ya en la calle Proyecto, allá arriba, tres cuadras hechas, y una cuadra en la calle 15, que es aquella de allá, el ingeniero se fue, dejó todo botado, no se hizo más. De ahí para acá, aproximadamente en el 2017, 18, por ahí, de ahí para acá nosotros no hemos cansado de ir a la casa, hemos ido como quiera. El señor Claudio Jiménez explica que el escenario ha empeorado a través del tiempo y que el gran cúmulo de desechos causa enfermedades en niños y envejecientes. Hay muchas personas de cierta edad que han tenido esa dificultad de problemas pulmonares. Y los niños, como por su parte de su piel que es más sensible, las piquiñas, como decimos popularmente, y los problemas bronquiales. Un brote de dengue producto de los mosquitos y afecciones respiratorias por la cañada Lulú afectan a niños y adultos, afirma Dináñeris García, que reside en la zona desde los 13 años. Con el tema del dengue hay muchos casos aquí. Hay muchos niños afectados y personas mayores también, porque también tenemos muchos envejecientes aquí en la comunidad. Los comunitarios solicitan al gobierno la intervención urgente de este sector e inician cuanto antes el proyecto del drenaje pulvial. Yo quisiera hacerle un llamado al presidente, que vengan en auxilio de nosotros, porque ya es demasiado. Yo llegué aquí, como le dije, pequeña, y me casé y tengo mis hijos. Y ya vienen los nietos por ahí, no quisiera que cuando salgan a la calle se encuentren con ese suceso que ya lo encontré yo cuando llegué aquí a esta comunidad. Y todavía es la hora que estamos padeciendo de la misma problemática. Que vengan por nosotros y que vengan a construirnos, a seguir construyéndonos, que ya lo comenzaron, a seguir construyéndonos el drenaje sanitario, que lo necesitamos con urgencia. Los dirigentes afirman que han entregado documentos a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Caz en busca de que sus reclamos sean atendidos, pero hasta ahora los esfuerzos han sido en vano. Ojalá que las nuevas autoridades municipales puedan ocuparse de ese tema con suficiente diligencia.